Y a tan solo cuatro meses de la celebración de Distrito Moda 2024, el Valle del Cauca se prepara intensamente para su próxima edición, que bajo el lema alucinantes busca cautivar tanto a propios como a visitantes. La agenda del evento, que se cumplirá entre el 6 y el 8 de junio, contará con 50 desfiles, entre los cuales se incluirá una novedosa propuesta de moda democrática, así como pasareras alternas en Palmira. El presidente de la Cámara de la Moda indicó que además de las alianzas consolidadas, hay otras sorpresas que se están gestando en el marco de este esperado evento. Una alianza con Semana de la Moda de Guatemala que va a llevar dos diseñadores en el mes de marzo a Guatemala y en el mes de junio vienen dos diseñadores de allá para nuestra Semana de la Moda, los colectivos institucionales que van a tener su espacio y por supuesto diseñadores nacionales e internacionales y una gran fiesta de cierre en este importante evento.